Floricanto presenta Pan Diario de Concepción Cabrera de Armida Sacrificio No hay victoria sin lucha Véncete que yo seré tu fortaleza. Piensa que sólo el que pelea alcanzará el premio, porque no puede haber victoria sin lucha ni virtud sin sacrificio. El reino de los cielos padece violencia. La medida de tu amor será la de tus sacrificios, porque estos, y no las palabras, son las que prueban el amor. Ejemplo te he dado. Mírame en lo alto del calvario y conoce la extensión de mi afecto. Yo no rehusé nunca ningún dolor y con toda la generosidad de mi ardiente alma, di por ti la sangre y la vida. Y si me dejé clavar en duro leño, fue en atención a ti, alma que vas a recibirme, para que no dudaras quién era yo al verme perpetuar mi vida en los altares. Jesús, ayúdame, tú eres mi fortaleza. Pan Diario De Concepción Cabrera de Armida Flor y Canto, Santa María, Reina de la Paz Castilla